El imparable Nemesis es uno de los enemigos más característicos de la saga de Resident Evil, y con la llegada de la reimaginación o remake del Resident Evil 3, este ha sufrido cambios importantes, tanto en apariencia como en su historia. Es por eso que en este vídeo veremos las historias de ambos Nemesis, o sea, el antiguo y el nuevo de ambas versiones. Sin más preámbulos, comencemos. En la historia original, Nemesis es traído a la ciudad desde Europa, y desplegado vía helicóptero en Raccoon City entre el 27 y el 28 de septiembre. Tras encontrar y perseguir a Brad Bikers, logra acabar con este en el RPD al tiempo que encuentra a Jill Valentine, enfrentándola en la entrada, y horas más tarde, luego de traer su lanzacohetes, dentro del edificio. Luego de eso, enfrenta a Jill en tres ocasiones a lo largo de varias calles de la ciudad. Finalmente alcanzándola a ella, y a los otros mercenarios al marcharse hacia la Torre del Reloj. Allí es enfrentado por Mikael, quien lo hace salir expulsado del vagón tras sacrificarse, haciendo explotar una granada. Poco después, llega a la Torre del Reloj y ataca a Jill una vez más. Pero al no poder evitar que llame al helicóptero de evacuación, lo derriba con su lanzacohetes. Infecta a Jill, y la enfrenta luego de ser herido, cuando Carlos hizo estallar su lanzacohetes en su brazo. Tras una dura batalla, Nemesis mal herido cae sobre las ruinas incendiadas de la Torre y el helicóptero. Dos días después, su cuerpo se regeneró, y debido a las heridas recibidas en la pelea, el parásito en su cuerpo mutó creciendo de tamaño. Lo que se ve en sus tentáculos más grandes, que ahora usará como arma. Luego de esto, reanuda su persecución hacia Jill, quien logra despertar justo antes de que éste llegue a la capilla. Tras ser dejado atrás, vuelve a enfrentarla en las inmediaciones de la planta incineradora de desechos. Pero Jill salta del puente antes de que éste pudiera atacarla. Tiempo después, logra emboscar y atrapar a Jill en la sala de tratamiento. Pero debido al ácido que usan ahí, es herido de tal forma que pierde sus tentáculos, un brazo y su cabeza. A pesar de esto, el parásito en su cuerpo aún sigue con vida, y logra llegar hasta el incinerador. En donde consume parte de un T-103 muerto, y muta en una enorme criatura que trata de acabar con Jill una última vez. Pero es derrotado por los disparos del cañón de Riel. A pesar de eso, y casi que agonizando, usa sus últimas fuerzas para atacar a Jill. Quien lo remata descargando seis tiros de una Magnum sobre lo que queda de su cuerpo. Acabándolo de una vez y para siempre. En la nueva línea, Nemesis llega a Raccoon City el 1 de septiembre. Y es activado y desplegado en la ciudad la noche del 28 de septiembre, cerca al apartamento de Jill. Esta versión de Nemesis tiene un particular limitador de poder. Que parece tela envuelta y cosida sobre su cuerpo y cara. Además de una válvula que regula y mantiene bajo control al parásito en su cuerpo. Luego de llegar, se indica que primero fue tras Brad Bikers. Pues este le advierte de su presencia a Jill. Y tras perderlo, fue por ella. Sorprendiéndola y atacándola en su apartamento. Deteniéndose solo porque este lugar se derrumba de todo el daño que le causó en su persecución. Luego de esto, persigue a Jill, destacando que no mata ni infecta a Brad Bikers. Durante esta persecución, sigue a Jill hasta el parqueadero y destruye un helicóptero de rescate que la iba a sacar de allí. Pero luego es atacado por Jill, quien usó un auto para atropellarlo y tirarlo del parqueadero a la calle. Cayéndole encima y explotando cuando Nemesis se incorpora. A pesar de esto, no sufre daño considerable. Solo pierde su máscara. Cuando está por rematar a Jill, Carlos Oliveira lo ataca con un lanzacohetes, pero Nemesis logra atrapar y desviar el primer disparo. Pero no logra esquivar el siguiente, quedando noqueado en medio de la calle y de igual forma sin sufrir daño considerable. Luego de que Jill saliera de la subestación eléctrica, vuelve a atacarla y en su camino a la oficina del metro, Nemesis usa una nueva habilidad. Infecta a los zombies de la zona con parásitos. Haciéndolos más resistentes y capaces de atacar a distancia con un largo tentáculo. Después, logra seguirla hasta el subterráneo, pero ella lo pierde y huye por las alcantarillas. Nemesis la sigue y la intercepta cuando sale en una zona en construcción. A Jill la ataca con un enorme lanzallamas. Tras ser derrotado, va por una nueva arma, su lanzacohetes, y ataca a Jill cuando pasa por la armería Kendo. El lanzacohetes le da ventaja a Nemesis. Pero Jill es ayudada por Carlos, quien le tiende una trampa en la estación de servicio de Stagla, detonando una bomba a su paso y luego haciendo estallar un camión de gasolina. Poco después, y con su limitador de poder casi destruido, Nemesis logra llegar al metro en el que van Jill y los demás sobrevivientes. Atacando el vagón de los civiles y matándolos a todos. Luego, atrapa a Mikhail con su tentáculo. Pero este, antes de morir, detona una carga de explosivos que tenía, hiriendo gravemente a Nemesis y descarrilando el tren. Estas heridas, sumadas a todo el daño recibido antes, hacen que Nemesis mute en una forma muy parecida a un lyker, o un perro. Siguiendo a Jill hasta una plazoleta cerca de la torre del reloj. Tras un duro combate, Nemesis intenta acabar con Jill. Pero esta le quita un brazo con una gran reja metálica. Lo que hace que le salga un tentáculo para reemplazar el miembro perdido. Y con el cual, infecta a Jill. Tras esto, parece que da por hecho que el virus la matará y se marcha. Días después, y tras curar sus heridas, vuelve a enfrentarse a Jill. Quien se recuperó gracias a la vacuna del virus T. Siguiéndola hasta el Nest 2, acabando con Tyrell y enfrentándola en la sala de eliminación de desechos. Aquí es derrotado por Jill, y Carlos al ser sumergido en ácido. Aún con vida y muy dañado, logra salir de allí vuelto en una enorme masa de tentáculos y garras. Enfrentando a Jill una última vez. Finalmente es eliminado con tres disparos de un cañón de riel. Y con esto llegamos al final. Esperamos que les haya quedado más claro las historias de ambas versiones del imparable Némesis. Para que así puedan hacer sus comparaciones y ver cuál es el mejor. De todas formas, les aclaramos que nuestra intención no es generar conflictos entre ustedes por este tema. Si no, el fin del vídeo es solo de informar y de entretenimiento. Así que díganos, ¿qué versión de la historia de Némesis original y la reimaginada prefieren? ¿O creen que tiene más sentido en la trama del juego? Escríbanlo en la caja de comentarios, siempre y cuando sea con respeto. Les damos las gracias a la Reina Roja por ayudar con la información y el guión de este vídeo. Pueden seguirla en su página de Facebook, Umbrella Legacy, para ver más contenido sobre la saga de Resident Evil. Recuerden compartir el vídeo, darle un me gusta y suscribirse y unirse al grupo de Discord de Rarose Torum. Los enlaces estarán en la descripción. Yo soy Venus Adler, si quieres ver más vídeos narrados con mi voz, pueden echarle un ojo a las 5 franquicias del survival horror olvidadas, atuendos sexys en Resident Evil, personajes raros o el de las protagonistas más débiles en juegos de terror. Y no olvides visitar mi canal, se llama Venus Adler, también os dejamos por aquí mi Instagram. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias!